Hola, soy Diana Margarita Díaz, la directora de los posgrados en educación de la Universidad de César. Quiero contarles sobre nuestra maestría en innovación educativa. Esta es una maestría para personas que quieren aprender a enseñar de manera distinta, es totalmente diferente a lo que han conocido. Es para personas que no quieren recibir clases magistrales ni cátedras, sino que quieren trabajar desarrollando proyectos. La estrategia didáctica elegida es el ABP, Aprendizaje Basado en Educación. Todos los cursos se desarrollan de esta manera. Esta es una maestría que busca que los estudiantes desarrollen competencias en tres ejes fundamentales. Uno, las competencias profesionales. Dos, la innovación. Y tres, el emprendimiento. El emprendimiento no es entendido para montar negocios, sino para ser una persona que empieza las actividades y las termina y tiene la disciplina para completar las tareas. Estos tres ejes se desarrollan primero en los estudiantes y después se espera que puedan ser gestores de innovación desarrollando proyectos en las comunidades en las que se desarrollan. Los invitamos a conocer más información en nuestra página web.